Por favor, necesito que todos cooperen, muchachos. Se llaman para que se sientan en su hábitat. Primer misterio. La señora saliendo en un podría de carraquete. La señora, ¿puedo quitar algo de tomar? Si, está tan bueno. Si quiere, no puedo tomar la presión. Gracias, gracias. ¿Eso está malo de reina? No, no, no. ¿Corre? Ay, qué perra, qué fina, qué culpada. Amiga, no nos vamos a dejar humillar. Pásame la botella. ¿A cómo le compramos el trato dulce o no? ¿Les puedo comprar por la botella? ¿Sí, sí puedo? Mi amor, ¿no puedes traer más hielos? Ay, me dejó bien en visto. Ok, mi amor, ¿cómo me dicen que se me va armando, verdad? Señor Manzanero, ¿cuánto le tomo? Ay, como si la roya del pene. ¡Dosentos! ¿Así de grueso? ¡Ojo! ¿Le creen que la tengan gruesa el señor? Sí, ojo. Ay, pero ¿cómo sabe? Amiga, tu marido es que yo no le doy otra mesa. No es cierto, amiga, ven aquí la pegata, vale, pues. Tome una fotocornia. Es más, tráete tu botella y lo vamos a tomar aquí. ¿Verdad? Te va a tomar aquí. Bueno, te va a tomar aquí. ¿Qué pasa si no me va a tomar? ¿Verdad? No te va a tomar. No te va a tomar aquí. No te va a tomar aquí. Gracias por ver el video.